La Unidad Municipal Administrativa, UMA del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, mantiene guardias en la mayoría de las dependencias, por lo que los contribuyentes pueden ir a realizar sus trámites o pagos incluso en esta semana de Pascua. Solo en la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal hay un letrero que avisa que hasta el próximo lunes 17 de abril regresarán a las labores. Las cajas de la Tesorería Municipal siguen abiertas en horario normal para cualquier tipo de pago, al igual que las cajas de la Subdirección de Catastro, donde se cumple con el impuesto predial. La Oficialía de Padrón y Licencias también mantienen sus ventanillas abiertas, mientras que los jueces municipales continúan calificando las multas impuestas por el Ayuntamiento. Son los elementos de protección civil, policía municipal, tránsito y reglamentos, las áreas más atariadas como parte del Operativo de Seguridad de Semana Santa y Pascua 2023, el cual terminará hasta el próximo domingo 16 de abril en esta temporada vacacional. Mientras tanto, el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, no ha tenido actividades públicas desde el sábado 1 de abril, cuando acudió al arranque del Operativo de Seguridad. La semana pasada viajó a Disneylandia en Estados Unidos y no se ha informado si ya regresó a la ciudad. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.